Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos aquí en Philab Markets. Les habla Fiorilia Quispe y el día de hoy estaremos informando sobre el reporte de mercados del martes 8 de noviembre del 2022. Como se puede apreciar en la primera gráfica, el mercado americano cerró con resultados positivos. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq subieron 0.96%, 1.31% y 0.85% respectivamente. La tendencia alcista estuvo marcada por el sector de medios interactivos y servicios. Continuando con el siguiente reporte, la acción con el mejor desempeño del índice S&P 500 fue Meta Platforms, que avanzó 6.53% tras un recorte de empleos. Por otro lado, mientras que los inversionistas esperan las elecciones generales en Estados Unidos y los datos de inflación esta semana, las acciones japonesas lideraron las ganancias y los futuros estadounidenses y europeos subieron. Las empresas tecnológicas fueron las que más perdieron entre las acciones chinas, ante el incremento de contagios y los anuncios oficiales sobre COVID-0. El Banco de Japón ha comprado tantos bonos del Tesoro Americano que a finales de octubre ya tenía el 73% de los bonos a 10 años. Los mercados de swaps, de tasas de intereses, se inclinan por una subida de la tasa de referencia de la FED de hasta 4.5% de puntos básicos en diciembre. La Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, pidió a las empresas que informen sobre los riesgos de cambio climático en sus operaciones a partir del 2023. Los eventos clave de la semana. Elecciones generales de Estados Unidos hoy. Informe de inventarios de petróleo y aplicaciones a hipotecas el miércoles. Solicitudes de subsidios por desempleo el jueves. Y para finalizar con el reporte, a nivel local, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió en 0.62%. Intercore Financial Service tuvo el mejor desempeño con 4.20%. El tipo de cambio cerró a la baja, ubicándose en 3.9511 soles por dólar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en Fill Up Markets. ¡Gracias!